Debido a las altas rentas mensuales que tienen que pagar, cerca de 15 locales han cerrado o han tenido que cambiar de giro para poder cubrir el monto que les exige sus arrendadores, reveló Eduardo Miguel Osorio López, coordinador de la Zona Luz. A pesar de que tanto las ventas como el número de visitantes ha aumentado hasta casi el 80% en esa zona comercial, el funcionario del ayuntamiento comentó que algunos establecimientos no han podido mantenerse por las altas rentas que pagan y las cuales no recuperan ni logran reunir por lo poco que venden al mes. Ante esta situación dijo que hay más de 250 comercios en esta zona, pero son negocios chicos los que se han visto afectados por esta situación, por lo que están tratando de ingresar franquicias que tengan una permanencia para que el comercio tabasqueño invierte en ellos y pueda obtener mejores ganancias. A un aval anterior señaló que los ambulantes representan una verdadera problemática para el comercio establecido, por lo que diariamente tienen que lidiar con ello, más aún en fines de semana que es cuando les aumenta la presencia de vendedores foráneos que llegan a ofrecer productos sin permiso alguno. En ese sentido, expuso que el reglamento dicta claramente que ningún vendedor ambulante debe estar dentro de la zona. Y aunque reconoció que les cuesta mucho mantener un control, comentó que se apoyarán con el área de fiscalización para hacer operativos que reforzarán los fines de semana. Respecto a la seguridad de la Zona Luz, garantizó que tienen elementos policiales vigilando las entradas de las calles de este punto de la ciudad, por lo que los comerciantes pueden tener la certeza de que durante su estancia en ese lugar no corren riesgos de asaltos. Además, adelantó que hay un proyecto para colocar más cámaras de circuito cerrado. Con información de Liliana Collado, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.